El maquillaje personal, sobre el branding personal, cuán importante e impactante es en tu éxito, por eso están con nosotros Cristín Costa y Alejandro Nieves. Vamos a seguir, vamos a responder a muchas preguntas que nos envían a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos, Twitter e Instagram, vamos a tener varios programas sobre este tema con Cristín Costa, pero hoy vamos a culminar el tema del maquillaje, sobre todo para las damas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el trabajo, para los asuntos profesionales? Ya tú hiciste el límite entre lo que es maquillaje para una fiesta y maquillaje para el trabajo. ¿Cómo debe ser el del trabajo? Mira, seguimos con el tema de que tu maquillaje tiene que ser personalizado, o sea, si tú tienes los ojos grandes no los puedes exagerar, si tienes los ojos pequeños tienes que ir acorde a tus facciones. La idea es que te personalices siendo miembro de una empresa o siendo un líder en lo que tú quieras. Tienes que resaltar tus puntos a favor y si tienes algunos defectos ahí es donde aminoras a través de un maquillaje. Acuérdate que el maquillaje es una herramienta, tú no eres el maquillaje. Hay un tema muy importante que quiero hacer a colación, son las cejas. Ahora están de moda tatuarse las cejas, pero resulta que es como una plantilla. Eso cambia tus facciones, eso cambia tu mirada y eso tienes que tomarlo todo con mucha pinza porque al final sigues siendo un plon y te ploneas y entonces no te distingues. Y la idea es que seas único independientemente del trabajo que estés haciendo, en la empresa en la que estés ejecutando y el nivel en el que estés. Muy bien. Queremos agradecer a Cristin Costa, experta en imagen personal, tus redes sociales, por favor, Cristin. Mi red social es por Instagram, Cristin Costa Oficial, Twitter, Cristin Costa, Facebook, Cristin Costa, mi correo, CristinCosta, arroba, gmail.com. Y queremos decirles que aquí en Gerencia para Todos vamos a tocar estos temas de imagen personal porque son muy importantes para construir tus emprendimientos, continuar tu carrera profesional y aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos.